Máñez Cuando la calle sola está, madera de mi corazón, el maní se lo entona en su frecón Y si la niña escucha tú cantar, llámame de su bantón Maní, dame de tu maní, 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 maní Que calientito y rico está, ya no se puede pedir más Al casero no puedo decir, porque después te vas a repetir Y va a ser mi tarde ya, me voy Ya se va el mar y se lo, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va El Manicero, el Manicero El Manicero